buenas semanas vamos a estar aquí en virtual retro hero geos y roger y estamos a punto de entrar en el templo porque ahora en principio tendríamos que encontrarnos efectivamente a cal y rex que no a willy rex seguro que soy el primero que ha hecho esta broma y y en principio con espectrier ya sabéis el caballo indomable si le entrego las riendas me traen tan bellos recuerdos vale ok bueno intentaremos a ver si somos capaces de luchar con espectrier y de y de ganarle vaya si vamos a depositar aquí la zanahoria madre mía o sea ha salido oscura pero también ha salido mal vaya mierda de zanahoria me molesta bastante que me diga el niño humano vale tenemos que escondernos pues vaya pues vaya hola igual la transición un poco demasiado lenta uuuh gran escondite eh porque los caballos no huelen ni nada míralo míralo que pase tan elegante tiene el jodido vamos a comer yo pensé que se va a comería de un bocado pero no ojo 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 eso es la rienda su unión increíble plano que épico todo cargado de épica que da gusto cargado de épica que da gusto venga domado está pues increíble como les gusta meter épica eh donde casi no la hay poner las riendas a un caballo ya me dirás tú venga cali cali mucha cinemática veo yo que es esa cosa este tío es un empanado a ver yo ya no lo puedo entender si no coge a peoni ahora ahora niño humano efectivamente si es que estaba cantado que iba a decir eso gracias a tu inestimable ayuda mi amado corcel vale la fe había abandonado el corazón de mis súbditos me llevaba en soledad apareciste tú cambiaste no es posible expertar bueno sí sí ¿cómo? tiene tanto rango voy a luchar ya voy a luchar ya ¿pero se llama cali rex? ¿o cómo se llama? vamos a intentarlo ¿pero tengo que capturar a dos? ¿o a uno? es que claro espectrier cali rex ¿cómo? no entiendo ¿se llama cali rex pero en plan todo? ¿no? no no solo el pequeño nivel 80 no claro es que espectrier es de nivel 75 no puede tomar vallas vaya en fin vamos a echarle un tajo aéreo giga drenado ojo vale fantástico otro tajo aéreo otro tajo aéreo no se va a curar mucho ¿no? vale vale oye fantástico fantástico a ver cali rex cali rex debería capturarle con una honor ball obviamente no a ver puede ser una otra ball sin problema ¿eh? ay se irá curando el jodido poco pero se irá curando vale entonces voy a lanzarle una ultra a ver si somos capaces de capturarle pronto una no ya empieza ahora ya empieza el show ahora orbes espectro ¿qué mierdas es esto? adiós ¿no? un PS un maldito PS vale pues Charizard tu último turno chavalín amigote pues nada hasta luego Lucas hasta luego yo creo que sacaría Sabley la verdad voy a sacar a Sabley y le voy a lanzar una Ocasio Ball vale pues no pues no claro es de tipo fantasma tío ostras si nos ha ostras Julián si nos ha cargado a Sabley claro 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 ¿qué estoy haciendo tío? ¿qué estoy haciendo tío? vale vamos a sacar a Eternatus esta vez es que claro está a nivel 80 poca broma poca broma seguimos con las ultras ¿no? es que no sé si tendría que lanzar una Master Ball igual sería el momento y nos nos dejamos de tonterías pero luego estaría jodido con Spectru no Spectrier perdón creo que voy a lanzarle la Master Ball creo que voy a lanzarle la Master Ball y nos olvidamos de las tonterías estas creo que sí eh venga Cloister tú puedes amigo es que a fin de cuentas la Master Ball si no ¿para qué la vamos a utilizar? no la utilizaremos para nada porque siempre será como oh es la Master Ball está bien está bien está bien a ver si falla oh no ha fallado fantástico ¿es feo capturarle en Master Ball? sí sí podemos admitirlo pero me da igual o sea a fin de cuentas Calirex es feo de narices ah pero es todo o sea Calirex es o sea va con Spectrier vale bueno ¿cómo? me llama de mi nombre será un honor para mí acompañarte en tus andanzas vale acabo de tener un sueño rarísimo a ver a ver todo bien vale volvemos ¿no? volvemos volvemos vamos allá vamos a volar a volar a volar ¿cómo? pero ¿a dónde he volado tío? he volado donde no debía ¿qué dices? he volado a la estación venga va ¿has capturado a Calirex? sí menudo cabezón a ver venga misión terminada pues ¿no? ole ole yo ¿cómo que el resto de las pero si he terminado has demostrado una pasión que no me esperaba ni en un millón de años ¿creé el tour este tan cutre a partir de alguna bueno en fin pero si le he estado diciendo que he capturado un montón de cosas no gracias a ti hombre solo faltaría ¿cómo? una tarjeta de la liga este juego tío me tiene con las tarjetas de la liga un poco harto mírala el ariete este sitio está mucho más chulo de lo que me esperaba un poco tarde ¿no? la verdad es que sí no la echaba de menos más que nada porque no la conozco prácticamente ya no hay tour chica el legado muy tarde a ver si maduras ¿cómo? no entiendo lo que está haciendo lo que está pasando hombre no yo no yo no de expedición dorado vale pues nada adiós esto es todo el papel que tenía ariete en esta aventura en este dlc de verdad si tú ya es no me la harás pagar ¿verdad? porque tú pagabas alquiler ala pues nada nos despidimos de peony adiós peony gracias por estar aquí ¿habrá sido el dlc más corto? no lo sé ¿se habrá terminado ya el dlc? ¿qué pasa con sonia? muchas preguntas ah mira fin 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 pues oye hemos terminado hemos terminado ni tan mal ni tan mal a ver a mí me ha gustado las cosas brilla algo ¿eh? ¿cómo? vale 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 yo creo que no o sea ha terminado pero ha terminado la historia principal base pero quedan algunos cabos todavía sueltos yo voy a ver qué dice sonia si dice alguna cosa ah no no claro es que sonia no no claro claro todavía no he terminado con las pistas que tengo que recolectar vamos a buscar pistas o qué claro la trama principal eran las tres leyendas pero ahora hace falta encontrar encontrar pistas vaya encontrar pistas no sé dónde pero pero hace falta encontrar pistas ¿dónde las vamos a encontrar? pues que de verdad ¿eh? no tengo ni idea no tengo ni idea a ver vamos a ir por aquí ojo a ver a ver ah mira aquí hay una 62 pistas del prado vale vale pero habrá más ¿no? por aquí digo yo estamos en el prado tío no en el museo ¿eh? ¿en serio? ¿sólo había una? no, pues nada ah no, 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 no no aquí había otra aquí había otra y aquí otra en fin chicos vamos a dejarlo aquí hemos terminado esto nosotros intentaremos buscar las pistas que sean este vídeo va a ser más cortito lo siento pero hemos terminado la historia ¿qué queréis que os diga? a ver Cloister si te apartas me harías un favor muchacho lo dicho que espero que os haya gustado este vídeo este DLC nosotros seguiremos con algunos vídeos hasta terminar exactamente todo pero como tenemos que encontrar muchísimas pistas y esto va a ser costoso vamos a esperar hasta casi tenerlo voy a avanzar fuera de cámaras porque si no sería muy aburrido y luego ya otro gallo cantará y os dejo mientras me enfrento a un nidoran macho adiós